Hasta Eagle Beach, esta playa fue elegida por los Trip Advisors, como la número uno del Caribe y la número dos del mundo. Es la playa más amplia de Aruba, tiene arena blanca y fina, mar turquesa y además de tomar sol también podés hacer muchas actividades acuáticas. Acompáñame que la conocemos. Y en Aruba, si vienen a Eagle Beach, sí o sí hay que sacarse fotito para el Instagram. Acá, en estos árboles que se llaman fofoti, son unos árboles típicos de esta playa. Van a ver que están inclinados, están mirando hacia el Caribe y son muy famosos. Además de que todo el mundo venga a sacarse fotos, han salido muchas publicidades del destino. Esta playa también es muy popular entre las personas que viven en la isla. Cada año, para Semana Santa, la mayoría de las familias de Aruba eligen por tradición acampar en esta playa. En Aruba desoban cuatro especies de tortugas marinas y una de sus playas favoritas es Eagle Beach. Por eso, es muy probable que cuando paseas por estas arenas, te encuentres que están bloqueadas, que están encintadas y es porque están protegiendo los nidos. Siempre es mejor alejarse y si querés sacar fotos, hacerlo sin flash para proteger esos huevos y las futuras tortugas que nacerán. Esta zona se caracteriza por tener una arquitectura colorida y de baja altura. La mayor cantidad de hoteles se encuentran frente a la playa, cruzando la calle. Allí también hay cabañas o búngalos. Gracias. 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 Gracias.